Cuando yo nací, a mi mamá le dieron la opción de que me podían desaparecer. Esa era una opción. Pues mira, el momento más difícil de mi vida yo pienso que lo afronto desde el momento en que nazco. Yo fui una persona que nací en labio leporino, sin paladar, sin conexión, nariz pulmones. O sea que me estaba muriendo. Los momentos en que me tripearon por mi femineidad o como me expreso o por mi orientación sexual, cavaron fuerte, pero como yo estaba tan seguro de lo que yo quería, pues no fueron tan fuertes como que se tripearan la naturaleza mía, como mi forma de expresarme, mi impedimento, mi aspecto físico, porque hoy ya yo me he sometido a ciertos tratamientos, pero fueron 13 operaciones de reconstrucción maxilofacial para llegar a esto, ¿me entiendes? Y entonces cada vez levantarme de una operación una y otra vez, luciendo distinto, pero todavía no encajando, porque nací bien comprometido, bien comprometido. No estaba respirando ni tenía forma. Tuve la suerte de que un cirujano dominicano estaba radicado haciendo una práctica en el hospital distrito en Ponce y abraza mi caso, pero literalmente fui conejillo de India. No sabían qué hacer con todas estas condiciones a la misma vez en un ser humano tan pequeño y de escasos recursos. Levantarme cada vez de una cama, luego de un verano hospitalizado completo, 13 veranos de mi vida, y con esa ilusión de que por fin los tripeos se acabaron porque voy a aparecer... No, todavía no aparezco en el mar. El issue de tener problemas del habla, yo no pensaba que era algo en el que me iban a tripiar tanto, ¿me entiendes? En el que se convertía como en una burla. Yo me escondí mucho tiempo. De hecho, yo me fijo en el camerino siendo un joven inclinado por las artes porque yo sentía que no encajaba. Yo pude haber sido tal vez un actor desde antes, ¿me entiendes? Pero hasta productores, ya de adulto, me han hecho el chiste... ¡Arranca, nene! Puse en pausa y tal vez para gozar de lo que estoy gozando ahora, que es un gran momento, tenía que estar en pausa todo ese tiempo para haber aprendido. Las acciones que hago para que otros se sientan bien me han enseñado también a validarme a mí. Me han enseñado a quererme, me han enseñado a respetarme, ¿me entiendes? Me han enseñado a que la burla no me afecte. Creo que lo inspiro en otra gente que ve mis videos, que se identifica y si lo estoy logrando allá afuera, con otra gente algún día me deja llegar a mí y estaré convencido. No es que no estoy convencido, es que también he aprendido a luchar con lo que tengo y a amarme tal cual soy. Y eso me ha brindado como una nube anestésica, ¡ay, me acabo de inventar el término! para seguir luchando para adelante a pesar de las inseguridades. El momento más victorioso es cada vez que... recapitulo un poco a que la situación con mi madre fue difícil. Ella no abrazó todo lo que yo soy cuando yo lo estaba descubriendo. a ella le entraron muchos miedos en ese momento. Evidentemente yo pienso que más que todo una madre se asombra o reacciona raro a un hijo con una orientación sexual distinta a lo que la sociedad dicta que es lo correcto por el miedo a la burla que va a tener ese niño o niña o niñe o por el miedo a los ataques o por el miedo a los riesgos, las enfermedades que tanto se mitifican y se vinculan con nuestra comunidad. Y a mí me pasó así mismo. Mi mamá y yo no nos hablamos durante 13 años porque a ella le costó bregar. Pero mi mamá fue bailarina toda su vida y bailaba en ese momento de la llegada del terrible SIDA de los años 80. Ella se quedó sola de amigos. Yo varios años luego, ella se empieza a dar cuenta antes tal vez hasta que yo se lo comunique. Y entonces se convierte en este ser militar. Los momentos más gloriosos es la oportunidad de, a través de mi carrera profesional, demostrarle que soy un profesional como ella siempre soñó, que soy un hijo amoroso como siempre ella soñó, que me destaco en lo que hago porque muchas personas son profesionales pero no tienen un reconocimiento como tal vez el que yo gozo. Y los momentos más victoriosos tal vez hasta me emocionan más que los tristes estén en el live en ese lado del escenario, en esa esquina aplaudiéndome como la más dura. Como si hubiera guardado todas esas ganas de esos 13 años para gritarme hoy. Y ese es los momentos más victoriosos que me causan un montón de llanto porque verla ahora ya un poquito mayor también me lleva a veces y nunca se lo he dicho, tal vez se entere por esto. Loca, ¿por qué perdimos el tiempo, chica? Y tal vez estuviera más, más, más gozos en su vida. Este, ay, mire, yo voy a llorar esta entrevista. Este, pero sí, esos momentos como en el, en la animación que todos los años hago en El Orgullo, en Boquerón, tenerla ahí cuatro días bajo agua, sol, sereno. Y ella como la fan ahí pendiente a cada cambio de ropa mío, a lo que digo, a lo que no digo, a lo que sí tengo hambre, o sea, me lleva comida a la boca al escenario si es necesario. Esos son los momentos más grandes de gozo que tengo ahora mismo. El Orgullo El Orgullo El Orgullo El Orgullo